Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos, chavales, bueno, pues aquí estamos en el canal Informe, comentando yo, Informe, y bueno, pues que os traigo, como todos los martes, actualización del laboratorio de Uncharted 3, y este tiene muy buena pinta, chavales, no sé si ya estará, ahora mismo no puedo mirarlo, porque estoy haciendo unos vídeos de Black Ops, ahí hay unos mejores momentos de esos, entonces tengo la playa ocupada, pero cuando acabe ya ahora mismo, en 5 minutos o 10, pues ya voy a meter Uncharted 3, a ver si está la actualización, aquí dicen que está a las 6 y media, bueno, ¿qué es? Un nuevo lápado, un nuevo mapa de bloques, que tiene la pintaza esto que no veas, porque el mapa, ya os digo, mira, aquí dicen, bueno, que el mapa ha sido diseñado por, perdón, que voy a poner esto más grande, no sé, nada, que no veía bien la otra tele, chavales, ahora sí que la veo bien, bueno, dice aquí, tenemos un mapa salvaje esta semana, no sé cuánto, diseñador de Kurt Margenau, o algo así se llamará, bueno, mis pronunciaciones son penosas, ya lo sabéis, y bueno, aquí dice que el mapa, ya mirad como lo llamaron, lo llaman Spaghetti Monstruosos Voladores, es lo que yo traduzco más o menos, que ahí pone Flying Spaghetti Monster, así es como se llama el mapa, chavales, y tiene ahí todas las pintas de ser un barco, o sea, vamos a jugar, ya os digo, estos mapas de bloques yo creo que son mapas que van a sacar en algún momento, con sus texturas, o son para Uncharted 4, ven todos a ver, yo os digo, el mapa tú miras la foto, os dejo como siempre el enlace en descripción, y ya te digo, miras la foto, y tiene todas las pintas de ser un barco, un barco pirata, o algo así, y pues si le llaman, ¿qué nombre le van a poner? El barco pirata, no, le ponen un barco como todos los barcos piratas, tiene muchas cuerdas, entonces, ¿qué hicieron? Poner muchas tirolinas, seguro que nos podemos deslizar por ellas, eso espero, por lo menos por lo que veo aquí en la foto, tiene todas las pintas de que hay varias tirolinas para deslizarse, y nada, pues, lo lógico de un barco pirata, lo que pasa es que, bueno, yo os digo, ahora mismo, pues, no sé si si está en la actualización, si no está, y tampoco puedo decir si el mapa va a estar guay o no, que tiene muchas tirolinas, tiene toda la pinta, no sé si va a tener muchas pocas, el mapa tiene toda la pinta, pero hasta que lo juguemos no lo sabemos, yo os dejo todo lo que siempre más no puedo hacer, en descripción enlace, échale un ojo a la foto a ver qué os parece, y bueno, en breve ya sabéis que tan pronto esté, ahora a ver si acabo aquí el montaje este que este tiene de Black Ops, y tan pronto acabe, voy a mirar a ver si está la actualización, y haré un live, por supuesto, para que veáis el mapa y todo el rollo, ¿ok? así que nada más, chavales, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, favorito, suscribiros, para más vídeos, como yo siempre, chavales, a viciar, tirolinas a tope, hola, buenas a todos, chavales, bueno, pues aquí estamos, canal de informe, comentando informe, y, pues como podéis ver, ya está actualizado, estamos en martes, son las 9, 10 menos 4 de la noche en España, y bueno, pues ahora, como digo en el vídeo, que precede a este, porque ya los voy a unir, pues lo que vamos a hacer es, como ya está actualizado, ya os dije que iban a comprobarlo, y está actualizado, pues el monstruo de espagueti y voladores, un mapa lleno de tirolinas, vamos al tema, ya lo veis que lo pone ahí, diseñador de juegos, Kurt Margenau, y día de la laboratorio, el tracimiento de no sé cuánto, bueno, una cosa que no os dije, la verdad, que sí que dicen en el enlace también, que os dejo en descripción de este mismo vídeo, con la página de este laboratorio, pues también dicen que, no me acordaba yo, pues dicen, vamos a buscar partida ya al laboratorio, y mientras busca partida, os comento, dicen que cambiaron, que no sé si aún hoy, pero que van a cambiar varias armas, que va a haber, en duelo por equipos, la oportunidad de llegar a las armas poderosas, todo el mundo va a tener la misma oportunidad, vamos a ver, que cambiaron los respawns del principio de la partida, supongo, cuando comienzas una partida, a los lómeros por equipo, pues hacen respawn, todos más o menos, a la misma distancia, temporal, o no sé, o lo que sea, para llegar a las armas poderosas, porque a veces unos llegaban antes, depende en qué lado aparezcas, pues llegabas antes a la arma poderosa de turno, después corrigieron no sé qué más historias en armas, bueno, y no sé qué más os puedo decir por ahí, pero poco más corrigieron, y bueno, aparte que ya sabéis, que del dicho al hecho va a entrecho, siempre dicen que corrigen, que no sé cuánto, pero al final, pues como que no hacen nada, pues no sé, estoy mirándolo ahí, la verdad es que dicen que también han añadido las regiones de muerte, no sé qué, bueno, el traductor de Google ya sabéis cómo es, pero bueno, entiendo que puede ser que alguien, pues eso, igual en el ranking, las muertes, ¿sabes?, de la gente que es que que ode y que no les contara las veces que los mataban o algo así, alguien que estuvo explotando, lo típico, hackeadas de turno, ¿sabéis? Bueno, pues vamos a jugar, chavales, este nuevo mapa de laboratorio, que tiene una pintaza eso de que tenga muchas tirolinas, ¿eh? ¿Qué opináis?, ¿qué opináis al respecto? Bueno, yo no sé con qué voy a jugar, la verdad, no tengo ni idea, ahora vamos con la franco de momento, venga, la franco y las arañas, aquí no voy a hacer una cosa con las arañas, pero a ver, a ver qué pinta tiene esto, chavales, estamos en la, por supuesto, y a ver, a ver qué, me indica la curiosidad, ¿eh?, a vosotros no, a mí sí. Bueno, eso ya os digo, tiene toda la pinta de ser un barco pirata o algo así, a saber lo que es, pero bueno, que ya sabéis que lo que estamos haciendo nosotros es probar los mapas desarrollados, si no estamos probando mapas o decorados de Uncharted 4, vete tú a saber, no sé, pero bueno, también tiene muy buena pinta, o también igual nos hacen así de bloques porque da mucho menos trabajo poner estos estudios y todo. A ver, vamos a echar un bajo de entrada, mirad, aquí ya le das al X y ya me vas por una tirolina, ¿eh?, y atención, ¡qué pasada! ¡Mirad, mirad! ¡Bueno! ¡Mirad dónde estoy ya! Esto es un puntazo, ¿eh, señores? Mirad, acabo de coger a ese tío. Pero este tío es inmortal, señor. Pero ese tío es inmortal. ¡Ay, mi madre! ¡Buah! Esto es un puntazo de mapa, ¿eh, chavales? No me digáis que no. Y bueno, como podemos verlo en el modo cine ahora, los mapas de laboratorio, también suponiente, aquí se supo de que llega alguien, ¿veis? Y tú, pues te enganchas aquí, le das al X y a la fiesta por ahí. ¡Buah! Es un puntazo esto que no veas de mapa, ¿eh? Y mirad, pues te sueltas en donde quieres. ¡Mi madre! Con sus flechitas y todo, ¿eh? Mirad, ahora, aquí estamos. ¡Joder, qué guay, eh! Y aquí, pues tenemos otra tirolina, y así, pues... ¡Mirad! ¡Que no te lo esperabas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jujú! ¡Mirad este! ¡Me quiere matar con la granada! ¡Te lo pierdas! ¡Buah! ¡Qué puntazo de mapa, señores! Luego, pues mirad... Así le das para pillar a la peña y las tirolinas con la Franco, ¿eh? Pero, ¡buah! Es que yo aún no vi nada del mapa. Vamos a ir por aquí abajo, a ver. ¡Si me da la fe, claro! ¿Quiere saltar, gordo? A ver, vamos a ir por aquí a ver que nos ofrece mirar. Por aquí estoy viendo yo... Como que hay en el medio de un arma, no, pero ¿cómo llegamos a ella? Nos preguntamos. Pues por aquí. A ver. ¿Qué pasa si nos cobramos? Si por aquí... Nada. Yo quiero llegar ahí. Y ahora hay que saber cómo se va. ¡No quieres morir, tío! ¡Buah! ¡Qué pasate, eh! ¡Esto! A ver, mirad, ya le das a Lex y ya vas por aquí, te paras. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? Y bueno, pues yo sigo por aquí, por aquí. A ver hasta dónde me lleva. Muy bien. Me lleva hasta aquí. En la flecha. ¿Y qué pasa si saltamos así por aquí? ¿Cómo llegamos? Ah, vale. ¿Desmayar arriba? ¡Guau! ¡Qué punto, señor! Esto es un punto... A ver. Que aquí se me escapa a mí cómo coger alguna que otra tirovida. Yo quiero saber. A ver, esta de aquí, por ejemplo. Vamos a coger esta. Que la lleva ahí arriba, vale. Muy bien. Vale, que la llegada. A ver, otra vez. ¡Venga! Bueno, la cosa es que la gente no te deja ver el puto mapa, ¿sabes? Esa es la pena. Pero bueno. Mira, ese, ese. Ahí, aunque llegó, ese... ¿Pero dónde quería llegar yo, señor? ¿Dónde vas con un misil? Pijín. Ahí quería llegar yo y ese llegó. Por favor, ¿cómo llegaría el cartón jazzo? Pues, a ver, no sé cómo. Aquí hay una granada. Y yo sigo intentando... Toma la granada. Y aquí veo ya uno. La cara. ¿Cómo llegaría aquí el desgraciado este? A ver, ya me la puedo. ¿Qué pasa? ¿Me suelto el X? Vale, vale. Es un barco pirata, un barco pirata volador. No te lo pierdas. Esto es increíble. Vamos a probar esta de tierra. ¿Pero qué tampero es ahí arriba, tío? ¿Qué es tu? ¿Qué no ha dejado un chico macho, tío? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Va. He visto a mí matar por la espalda. A ver, ¿dónde está el espabilado este? Tiene una granada chorrera. Miradlo. Ah, mirad. ¿Quién tiene un atibol de respuesta y me daña? ¿O qué había un atibol ahí arriba? Cago en la hostia, te voy a dar yo atibol. ¿Dónde estás? Está por ahí ahondando asco. Mira, mira, mira. Buah, qué punto, señores. Qué bien. Alguien por la espalda. Bueno, vamos a intentar subir. Venga. Estarían necesitas subir. Lo último, sé. A ver, por aquí. Vale. Ya vamos a coger esto. De aquí, ahora no nos lleva. Mirad, mirad, atención. Vale. Y qué bien, señores. Con la mía de la cadencia, el otro excreto verde es inmortal. Ya lo veis que es inmortal. Muy campeón. Increíble. Es muy de campero esto. Pero bien, este. Bueno. Luego mi equipo ayuda de cojones. Uno va a 3-7. El otro va a 3-4. Bueno. Yo voy 4-8. O te lo pierdas. Bueno. La típica partida de puta mierda que te puedes echar los codos en el mapa. Y para la gente no te ayuda nada. Y para esta gente, pues como que es una laguera, ¿sabéis? Bueno, este tío, ¿de qué va, tío? ¡Joder, ya! Muérese, todo ahí. ¿Y coge la granada, no? Yo no voy con la tira de una. Ya, que vaya bien. Que sale. Ahora, te va por ti y te va por ti. Hombre, esto no puede ser. A ver, vamos a probar esta de aquí. A ver, a ver dónde nos lleva. Que se entiende que nos deja probar las cosas. Mira, nos lleva para aquí abajo. Muy bien. Pues ya veis qué puntazo de mapa. Bueno, ya os digo, este tío que está la pinta opaco pirata o algo así. Y nada, está bastante bien, ¿no? Una vez le piques la mano, claro. Ahora, pues nada. Estamos haciendo un repaso. Pero es que no es lo que nos lleva. Serán mierdas. Mira, tío. Nada que os la pique un puto pollo, hijos de la gran puta. Así de claro. Vende que me come la polla bastante, chavales. Así que vámonos a personalizada, vámonos aquí... Ay, ¿qué digo personalizada? Comunidad. Vámonos a cine. Y aquí lo tenemos. Vamos a echarle un ojo, ¿entendéis? Antes no se podía, pero ahora los laboratorios sí que aparecen en el modo cine. Así que estoy ahí para que me maten a esos idiotas con el equipo de mierda que llevaba. Que troleen a su puta madre. Y aparte que voy a ver mucho mejor el mapa aquí que... ¿Sabéis? Que en otro sitio. Bueno, vamos a ver. Este, gilipollas. Este, este era inmortal. Este tío era inmortal. Así de simple. Así es, que murió uno, dos, tres, cuatro veces. Otras veces murió el tío en todo el tiempo que estuvimos jugando. A ver, la entrada subió para arriba, ¿no? Y ahora va a bajar por este. Ya, hay que mirar luego. A ver, esto es lo... Da igual, mira, ahora a dónde vamos. Vamos a pause, ponemos la cámara libre. Ahí, cámara libre. Y vamos a ver a dónde nos llevan todas las tirolinas. Vamos a ver. Partamos de que estamos en la parte... A ver, nos enteramos. Voy a quitar esto de aquí mejor. Vale, hay la parte rosa y la parte azul, ¿no? Pues partamos de la parte rosa. Imagínate que coges esta tirolina de aquí. Pues que llevaría aquí arriba. Y hay ahora una para bajar. O sea que hay unas para bajar y otras para subir. Luego, ¿qué pasa? Que mirad, que esta de aquí, como podéis ver, también sube. Pero, ¿de dónde viene esta tirolina? Porque mirad hasta dónde va. Vale, de la parte de abajo. De aquí, ¿ok? Y aquí hay otra, que esta es increíble. Mirad, esta baja por aquí abajo. ¿Eh? ¿Vale? Y nos lleva... A ver, ¿dónde nos lleva esta? Vale, esta creo que es la que nos llevaría. A ver, por aquí. ¿Vale? Ah, nos llevaría aquí al medio. Pero es que nos interesa llegar... A ver, vamos a buscarla. Nos interesa llegar aquí al misil. ¿Cuál nos deja en el misil? Pues vale, pues hay que subir hasta aquí arriba. ¿Veis? Hasta aquí. Y desde aquí, dejándose caer para coger el misil. Te dejas caer y caes en el misil. No hay ninguna tirolina que nos lleve directamente al misil, como podéis ver. ¿Ok? Vale. ¿Qué más había por aquí? Pues si no me confundo... Había una de ese tigre que la cogí yo, que está aquí. ¿Vale? Aquí había una de ese tigre que está fondo, lo que pasa es que no está ahora mismo. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle para el principio. Así. Y así, pues, si queremos todas las armas que puedan ver. ¿Veis? Ahí está la vez el tigre. Abajo está el misil. Bien. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos granadas por ahí. Más granadas, ¿vale? Y mirad, ahí tenemos un atibol. ¿Veis dónde está el atibol? Aquí está. ¿Ok? Aquí tenéis el atibol. Muy bien. Está junto a la base rosa. ¿Y qué pasa? Que para la base azul no hay un atibol. Pues va a cachondeo. Bueno, supongo que pegando un saldo desde aquí hasta ahí no llegarás, ¿no? Creo que hay que subir arriba para recoger el misil. ¿Qué más? Aquí hay otro atibol. Muy bien. Vale. Pues ya sabemos que ya hay un atibol en cada base. Hay un atibol aquí en el lado azul. Otro atibol aquí en el lado opuesto del rosa. Que está aquí, ¿veis? Aquí hay un atibol. Aquí hay otro atibol. Vale. Hay un misil aquí. Un atamisiles. Y más arriba subimos. Está la de ser tigre. Aquí. ¿Ok? Bueno, pues no hay nada más. Aquí. Luego mil tirolinas. Y pues ya van por ahí, pues, ¿sabéis a dónde? De paseo. Eso ya lo vais a discutir vosotros sobre la marcha. Porque tampoco vamos a mirar aquí las tirolinas una por una. Pero más o menos es muy simple. Si tienen verde es que puedes avanzar. Y si tienen rojo es que puede llegar alguien por ellas. ¿Ok? Ya veis más o menos. Un mapa muy chulo. Muy, muy chulo. Ahí lo tenéis. ¿Ok? Armamentos. Pues ya veis lo que hay. Hay unas flechas también por el mapa. Indicando la acción de base ahí. Y todo el rol. Bueno. Yo siempre decía que hacían falta más tirolinas en los mapas. ¿Sabéis? Etcétera y tal. Muy bien. Hasta ahí. Hasta ahí bien, ¿no? Dije yo, bueno, a este mapa le faltaban las tirolinas. A la plaza de lucha que todas molaban las tirolinas. Y tal y cual. Vale. Pero así de todo. Digo yo que molaba también. ¿Eh? Vamos a ver qué hago por aquí. Morrí como un cerdo. Vamos a ver lo de inmortal este. Mirad, mirad. Lo de inmortal. Y lo me muevo. Mirad, mirad. Pero tan tranquilo, ¿eh? No se preocupa ni lo que me disparo. Mirad, mirad. Lo que sabe que me mueve. Lo que sabe que es inmortal. Mirad, mirad. Tan tranquilo, mirad. Ahora, luego salto y se llora un gola. Bueno, chavales. Pues lo que yo decía yo. Yo decía que hacían falta más tirolinas para los mapas, ¿no? En algún mapa. En la plaza de lucha que todos. Y tal. Decía yo, bueno, vale. Hacían falta más mapas. Pero también no todas las tirolinas en el mismo mapa. Pero bueno, pues como podéis ver, un mapa chulísimo. Divertido, cuanto menos. Para echar un par de partidas. Y os digo, la verdad, a mí la verdad me gustó mucho. Hombre, igual cuando el controlo un poco por donde van las tirolinas y todo está bien. Pero es un blanco muy fácil. Las tirolinas, aparte de las tirolinas, pues se lleva un sitio en el que no sabes si va a haber gente o no. Y bueno, pues yo qué sé. Está bien para eso. Para echar las partidillas. Y un buen rato con los amigos, como siempre. Y, pero nada más. O sea, tampoco es para jugar ahí toda la tarde este mapa, ¿eh? Echar yo que sé cinco o seis partidas. Y a otra cosa mariposa. Porque acaba aburriendo. Bueno, chavales, nada más. Espero que os haya gustado la visión del mapa. Y ya sabéis. Live, favoritos. Suscribíos para más vídeos. Como digo yo siempre, chavales. A viciar. Tranquilos. Próximamente un live decente. Sin lagueros. Eh, eh. Bien. Sí. Gracias.